¿Está muy bien? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pareció el campamento? Espectacular A mí me encantó ¿Hay algo que te hubiera gustado? Quedamos unos días más Es lo que pasa Coincido ¿Qué les pareció a los chicos? Se lo abrí en la caja y son preciosos Sí, la verdad que nos gustó que estuvieron todo el tiempo predispuestos que pusieron de su parte para que esto salga bien Escuchen las experiencias que vivieron sus amigos de la iglesia y que tomen todo lo que ellos recibieron Así que den lo que han recibido estos días Que la próxima no se lo pierdan y que se acerquen a los que vinieron que seguro van a tener cosas para contagiar y para que les puedan contar ¿Qué te pareció el arte que hicieron? Es bueno, no nomás que saben A ver si saben Bueno, cerramos esta nota ahí pasaba Gabriel y su esposa Este fue el campamento 2013 un saludo Muy bueno ¿Qué te gustó de este momento? Paso ¿Qué te pareció el momento? Vos estuvo bueno ¿Qué te sentiste anoche? ¿Te gustó limpiar? No, no limpié ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó compra? Paso ¿Qué se sintió provocar a los guachitos? ¿Cuántos años tenés? 18 ¿Qué te pareció el momento? ¿Qué te pareció el momento? ¿Qué te pareció el momento? 10 ¿Te racharon? ¿Qué te pareció el momento? 10 ¿Para que me tuve que sacar la foto? ¿Cómo estás? 10 ¿Te gustó el momento? Sí La raíz cuadrada 16 4 3 19 ¿Qué te pareció el momento? Buenísimo Buenísimo ¿Todo bien? ¿Puedo ver lo que te escribieron? No No No, no, no Ah sí ¿Te pareció algo desagradable? ¿Tienes que hacer denuncias? Esto no sé qué es ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pareció el campamento? 5 Espectacular Es todo muy bueno ¿Pero era el 10? 5 4 11 ¿Qué fue la parte que más te gustó? 5 Eh... Eh... No sé, conocerlo a todos La raíz cuadrada 16 4 ¿Lo mejor del día Walter? ¿Lo mejor del campamento? Eh... La pileta ¿Eve lo mejor del campa? Lo mejor del campamento La pileta La polenta La polenta La polenta La polenta La polenta ¿Esto es lo que me hicieron? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Toda la noche Vamos bebé La polenta